Es una de las fundaciones sin fines de lucro más antigua de Nicaragua y Centroamérica, que vela por la niñez desamparada. Se trata del hogar Zacarías Guerra, que celebra sus 100 años de lucha y protección por la niñez y adolescencia menos favorecida de nuestra sociedad. Este albergue para niños y adolescentes nace en 1914, cuando un ciudadano nicaragüense, don José Zacarías Guerra, deja en su testamento todo su patrimonio para la formación de una organización en beneficio de infantes huérfanos de Nicaragua. Con el transcurso de los años, la buena administración de las diferentes juntas administrativas y las donaciones de personalidades y del gobierno, se consigue edificar el hogar de huérfanos Zacarías Guerra en el año 1963. Este gran filántropo nicaragüense es el autor, después de Dios, de este hogar Zacarías Guerra. Y desde ahí, esta fundación que ha nacido ha venido sembrando y hoy en día estamos recogiendo muchos frutos. Ellos vienen aquí a formarse tanto en el ámbito espiritual, social, ético, moral, profesional, técnico, vocacional. Y se acoge, se está acogiendo aquellos niños que trabajan en los semáforos. Actualmente, el hogar Zacarías, bajo la tutela de religiosos terciaros capuchinos, acoge a más de 500 niños, niñas y adolescentes, entre las edades de 6 a 17 años, de los cuales 130 son semiresidentes, convirtiéndose así en el lugar lleno de esperanza para ellos. Me ayuda en muchas cosas, ya que algunos de estos alumnos somos de escasos recursos y vienen de organizaciones, vienen a apoyar al colegio y pues nos dan libros, nos ayudan, nos dan meriendas, a los niños de primaria les dan meriendas. Así, días así nos dan un pequeño refrigerio a cada uno de nuestros alumnos y pues sí nos ha ayudado en muchas y en economía también de nosotros, nos ha ayudado y nos han apoyado en muchas maneras. Durante estos 100 años, el hogar Zacarías Guerra ha formado a muchos hombres y mujeres, dueños de sí mismo, protagonistas de su propio desarrollo y constructores de una vida más digna y justa. Por eso, nosotros pretendemos que estos niños y niñas, cuando salgan de este lugar, no vuelvan de donde estaban anteriormente, sino que ya estén con una familia estable, con una familia donde verdaderamente pueden continuar creciendo. Este hogar para niños desamparados enfrenta múltiples necesidades, por lo cual su presidente general, cariñosamente conocido como Padre José Lito, hace una invitación a que contribuyamos con esta noble causa. Tenemos la necesidad de trabajadores sociales, de psicólogos, de profesores para darle mejor calidad, pero la subvención no nos alcanza para contratar todos estos empleados que necesitamos y para acoger más niños. Necesidad que tengan compasión de nosotros, porque la energía eléctrica llega a este lugar muy cara. Entonces, la mayoría de la subvención se va en energía eléctrica. También en la seguridad, porque los niños donde están tienen que estar seguros. También carecemos de tener más aula para que los niños estén más cómodos y no haber tantos niños en una misma aula. Representa que ya es la esperanza de esta nación nicaragüense, porque cada niño que hay aquí, cada niña, es la esperanza de Nicaragua. El Parlamento otorgó este 26 de junio la Medalla de Honor Asamblea Nacional al Hogar Zacarías Guerra por su destacada labor social y cristiana que realiza desde hace 100 años. Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV.